Muy pero muy buenas gente, soy el Grave21, bienvenidos una vez más a las noticias de World's Tanks Esta vez vamos a estar hablando de la celebración de Navidad, fiebre navideña por solamente unos días Del 22 al 26 de Diciembre, parece que nadie juega en esas fechas Vamos a tener un por 5, un hermoso por 5 que nos va a dar también descuentos en experiencia La experiencia libre ahora va a costar 1 de oro, 35 de experiencia Comúnmente costaba 25 de experiencia por convertir 25 de experiencia libre por cada 1 de oro Así que la conversión estamos bien, el que quiera convertir hágalo, aproveche, estamos en Navidad Igual eso de la conversión cada 2 por 3 viene Lo que yo no comprendo todavía de esta misión fiebre navideña es si nos van a dar todo esto Porque te dice, te dan caja de coca cola, chocolate, ración, café, combate mejorada, budín, onigil, bachi, bollo de canela, manteca de cerdo, boloñesa 6 inscripciones que dicen feliz navidad, 6 emblemas de corona verde solamente para Francia, Polonia, Alemania, Checoslovaquia 6 emblemas Elfo guiñando el ojo solamente para Estados Unidos, Suecia, Gran Bretaña y Japón Y 6 emblemas Dead Moroz que es como un Papá Noel Solo para vehículos soviéticos Todo eso, como lo conseguís ganando una sola batalla Posicionante entre los mejores 10 jugadores Depende el día y depende la cantidad de mancos que tengas a tu lado o no tengas Te puede costar entre una hora o una partida Eso ya lo sabemos Una vez por cuenta O capaz que te cuesta toda la noche porque a veces no ganas una puta partida y te querés morir, boludo Una vez por cuenta solo en batallas aleatorias de tier 4 o tier 10 O sea, todos podemos recibir esto Si vos decís, ¿para qué carajo quiero todo esto? Amigo, lo podés vender Vas a la parte de depósito Pones vender caja de coca cola Pa, 50.000 créditos Acá que tenés 100, 200, 300, 400, 550.000 créditos, señores 550.000 créditos ¿Qué haces con 550.000 créditos de un tier 5 capaz? Después hay stream de Twitch Drops Tenemos del 22 al 31 de diciembre Drops para los canales de colaboradores favoritos Acá nunca comprendo bien, WorldStanks nunca comprendo bien Si los colaboradores favoritos somos todos O solamente son los CCs que somos No sé Sotsho Shigure Kuche Si somos eso Si somos todos Y bueno, entonces no es colaborador Es cualquier boludo que ponga WorldStanks Que eso es lo que hace WorldWordships Katsu Daki Bueno, parece que solamente cualquiera, ¿no? ¿Te da? ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué estás haciendo? Ah, super nueva liga ¿Qué es lo que van a dar estos señores Drops? 180 minutos Está garantizado que te va a dar un diseño Un diseño Diseño O sea, tu tripulación es norteamericana Es el comandante Se lo puedes cambiar y ponerla George Patton 5 cajas de cola Que no es lo mismo que te entreguen la cola Y 5 reservas personales De 200% de experiencia libre Y la tripulación de una hora Eh, están buenos Sería el de oro No, es irregular Nada que ver ¿Cómo nos recaeron con eso? Es irregular Esto lo vas a conseguir Del 12.22 al 12.23 Calculo que esto va a estar un solo día ¿O está mal esto? ¿O es uno por día? ¿Tú, tú, 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 tú? ¿Tres horas? ¿Son 120? Ok ¿Tres horas de streaming? ¿Y ganas esto? ¿Está mal entonces acá? Recuerden que las operaciones festivas Terminan el 8 de enero, gente No me quedé ahí como Está mal esta ¿Por qué? ¿Y tan tan? ¿Drops tan pedorgos? Perdón, World Stank Que lo diga de esta forma Pero dos drops tan pedorgos ¿Esto qué va a resultar? Que todos van a poner el 22 Porque ya conocemos A la comunidad de World Stanks El 22 van a estar todos Con Con esto Y el 23 Nadie va a estar en streaming Y listo, ya está Bolas de nieve Y era de hielo Vuelven al arcade A ver Volviendo acá Porque me quedé con eso todavía ¿No? Si World Stanks agarra Y dice Que esto va a ser por día Que sería lo ideal Porque está regalando Una caja de cola Y esto Si esto va a ser por día Vas a tener Todos los días Alguien mirándote en tu streaming Porque la gente No quiere ver A una persona jugando Muy pocas veces Quieren ver a una persona jugando Si yo le pregunto a mi tío Mi tío De nada Que gana de ver a un La gente grande No ve a otro jugando No se cae reexaminando Lo que las boludas Que hacen Los boludos Que ya somos más chicos Si Es así boludo Suscríbete a este canal Si todavía no lo estás Y seguime en Twitch Bolas de nieve Y liguera de hielo Vuelven al arcade Esta temporada de fiestas Está en pleno auge Y la alegría festiva Que trae consigo Está llegando A sus climas Pero hay un más Únanse a la tradicional Diversidad invernal Con sus submodos Bola de nieve Y era de hielo En arcade Disponible a través Del selector de modo Que gana de hinchar Las bolas Que tenés todavía World of Tank En arcade Es un modo Que a mi no me gusta No te da nada Simplemente es para ir A romper las pelotas Ya sabemos que es así Y no me gusta Que sean Todos los tanques De siempre El mismo formato Pero me cambias Alguna boludez Nada más Ambos submodos Son para vehículos De tier 8 a tier 10 Las batallas De un solo nivel Y 15 contra 15 Se llevan a cabo En 6 mapas Nevados Y cuentan con mecaí Modificada Me aburre En bola de nieve Los proyectiles lucen Como bultos de nieve Y siguen trayectoras balísticas Wow Era lo que quería En era de hielo Tendrán que disparar Con precisión Mientras patinan Sobre el suelo O sea Va a estar todo Todo resbaloso Era lo que quería A ver Que lo vamos a jugar Lo vamos a jugar Que capaz que le iba A Sota Cuche Che Hacemos algo En conjunto Y jugamos esto Y nos quedamos De res Un rato Si lo vamos a hacer Capaz Probablemente Shibure Todos los que quieran Lo vamos a intentar hacer Pero tampoco es la gran cosa Es para jugar un día Te cae de risa Y después el otro día No Y acá me lo ponen El 22 de diciembre El 24 de diciembre Ey Aperni a borrosanx Y después Volvemos a tener esto El 29 de diciembre Hasta el 31 de diciembre O sea Solamente lo ponen Por el fin de semana En el día de la semana Anda a chupar Un clavo No sé Boludo Mapas Va a estar Procaropka Karelia Malinopka Erlenberg Línea Mannerheim Y Glaciar Bolas de nieve Curvas suaves Proyectiles Siden trayectoras curvas Ah O sea Podés hacer esto Que hagan curvas Entonces sacame el RNG Sacame el RNG Papi Conferración cómoda El tiempo de recarga Cerroce un 25% Combustible La potencia del motor Aumenta un 50% Esto en bola de nieve Brindaje gélico Enera de hielo Me chupan Ganar dos batallas Y quedar entre los 12 mejores Te dan 100 bonos Bueno Todo da 100 bonos O 200 bonos La verdad No me atrae Nunca los modos Arcade Salgo con esta Con esta Volvese Que te dan Oro y bono Y bla 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 Pero no me atrae Lo que si me emperra Un poquito Es que nosotros Actualmente Estamos con RNG Como unos campeones Y curvas suaves Y todo esto Podría meterlo También en World Tanks Normal Y sacar un poquito Ese RNG Que nos molesta Tanto A su vez Con estas pelotueses Lo que haces Es que Solamente Campeen Los que saben Jugar con los tanques ¿Por qué digo esto? Porque cuando jugabas En War Thunder El campero Que te la pone Bien En medio De la cabeza Es el que sabe Usar su cañón No El que agarra Apunta y dispara Si vos estás A mil metros No puedes apuntar Directamente Con el arma Como si fuese Un francotirador Tenés un cañón Tenés que apuntar Más para arriba Unos cuantos clics Para arriba Entonces Aunque La mira Está apuntando A No sé Un cacho Así arriba Del tanque La curva Que pega La bala Te va a pegar Pero tenés que Saber jugar En War Thunder Eso no está pasando Estará bueno Que lo cambien Así tenemos Un competitivo Así cambia La modalidad Son 10 años Del mismo juego Amigo El RNG Ya aburre Papi Tiempo de captura Va a haber Tiempos de captura Menores En Stronghold Por lo menos Durante Las batallas navideñas No sé Por qué hacen esto Pero bueno Está bien Se fijó En 100 segundos Parece que Escaramuzas Termina haciendo Un 7 contra 7 En 10 minutos De batalla En tier 6 Para que te cae De risa Con amigos Y nada más O sea Un pelotón grande Después Ya pasa Esa división De tier 8 Más o menos Lo mismo Ah no Son todos Formatos 7 contra 7 Todos son formatos 7 contra 7 Ahora Ah bueno Listo Entonces para jugar Con amigos Nada más O sea Juntarse a ese amigo Te pone a jugar Armas tu fortaleza Aparte Aparte te dice Cantidad mínima de jugadores 7 Máxima De legionario 6 O sea Podés jugar con todos Amigos No tenés amigo Y bueno Papi Qué querés que haga Chabón Si sos Si sos callado No le das bola Uno te dice Hola Quieres jugar conmigo Y vos le decían Andá Feli Churro Obviamente no vas a tener amigo Yo le digo esto más que nada Porque hay mucho que Pero yo no tengo amigo Y bueno Qué querés que haga Boludo Es cuestión tuya Chabón Yo antes de ser CC Antes de hacer streaming Y demás Yo metía en clan Y me hinchaba las pelotas Le rompía los huevos A los comandantes Y de repente Eh Vergara quién sos Yo soy comandante nuevo del clan Y sí Así se En usar boludo ¿Por qué? Porque era uno de los chabones Que me rompía las pelotas Eh Vamos a jugar esto Vamos a jugar lo otro Ahora ya como Siendo CC Ya no tengo ganas De romper los huevos Ni que me rompan los huevos A mí Y estamos ahí Viste Es la VG Pero bueno Nada gente Los espero ver Por lo menos En mi canal de Twitch Dale Que es este Ya llega Ya llega Es este Vergara21 Somos 1.116 Denle follow No sean desgraciados Que es gratis Hay unos cuantos Que se le dan follow Después se lo sacan Solamente para que le diga Eh Gracias por esa sub No sé Pepe33 Y después Pepe33 Y abandonó Un chat ¿Sabes cuántas veces Me pasó con un chabón Boludo? Que se quedó En 300 Y se suscribió Como Va Le dio follow Como 4 veces Y encima Le regaló Una sub Un día Pero bueno Gente Nos vemos en la próxima Supergrave21 Que la fuerza Que la fuerza te acompañe Voy a tratar de hacer Más seguido Streaming Ahora que ya tengo Literal Vacaciones Lamentablemente Por cuestiones De mierda No pude hacer Algunos días Streaming Que me sentía mal Que el internet Que lo de siempre Boludo Lo de siempre Tengo que cambiar este Porque ya no se me ve Tan feo Los sistemas Y no se me ve Bueno gente Nos vemos en la próxima Supergrave21 Creo que todo esto Lo que más me gustó Los drops Van y vienen los drops Es esto Que nos van a regalar un montón Que va a venir un Patton Con Vinny Jones Va Ni siquiera te regalan un Patton Con Vinny Jones Viene un Patton El Vinny Jones Lo metes en el Cobra Y ya está Y como va la cosa Vengo 15 15 misiones De 28 Vengo mal Bien gente Nos vemos en la próxima Supergrave21 Que la fuerza Te acompañe Mancolin Hasta la próxima No, este no es la Este sí